Comar es una empresa de alojamiento web, se dedica al registro de dominios, .com, .es, etc. y alojar páginas web tanto para particulares como para empresas. En el marco de la colaboración con Compromiso Digital, desde el 2008 hemos impartido clases a 350 alumnos sobre la creación de páginas web bajo herramientas de gestores de contenido. Bueno, lo que queremos es incorporar y acercar la nueva tecnología a toda la sociedad andaluza. Dentro del marco pensamos que la formación TIC es importante para el empleo y en ese sentido hemos querido aportar nuestro granito de arena a Compromiso Digital y dar esa formación TIC de nueva tecnología que nosotros hacemos para hoy. Bueno, hoy en día creemos que es muy importante que esa formación esté presente en todos los andaluces, que tenga conocimiento de internet y de la página web. Andalucía está hoy en dos días en la cola del sector TIC en España, creo que a la posición 15 de las 17 comunidades, y solo el 30% en Andalucía tiene acceso a internet, 30% de la población frente a 37% en España. De hecho, otro dato revelador, solo el 4% de las personas mayores tienen acceso a internet y queremos, en ese sentido, dar una formación suplementaria para que haya gente en riesgo de exclusión que no tenga acceso a esa tecnología. En primer lugar, renovar los cursos que estamos impartiendo, porque han tenido un éxito bastante importante, mucha demanda, por lo tanto seguiremos con esos cursos y impartir cursos nuevos relacionados con redes sociales, ya que también es una herramienta hoy en día muy positiva para la persona que pueda necesitar en la búsqueda de empleo o simplemente mejorar su formación útil.